Esta mujer tiene 20 hijos de papás diferentes y menciona que seguirá teniendo hijos hasta que el cuerpo se lo permita. Pues lo toma como un simple negocio, ya que el gobierno le da dinero por cada hijo y así ella no tiene que trabajar. Por más increíble que parezca, familia, este caso es completamente real. Y después de que conozcas la historia completa, me encantaría saber cuál es tu punto de vista, cuál es tu opinión al respecto de todo este caso. Así que quédate que yo te cuento la historia completa. En una misma casa de apenas tres habitaciones viven Doña Marta y sus 19 hijos. La convivencia se ha convertido en un problema, además de que nuevamente ella está embarazada de su hijo número 20. Doña Marta debe coordinarlos a todos para que realicen sus tareas, se organicen y se alejen de actividades riesgosas. Entre regaños e indicaciones, la mujer que tiene 39 años explicó sus motivaciones para quedar embarazada de 20 hombres diferentes. Ella misma menciona que lo toma como un negocio, ya que el gobierno le ayuda con cada hijo o hija que tiene. Sí, el gobierno le da dinero por cada niño o niña que tiene y esa es la manera en la que ella y sus hijos pueden vivir. Ya ni me lo digan, familia, ya sé que es una completa locura. Y espera, y espera que te cuente todo lo demás. Ella menciona que por sus hijos más grandes recibe entre 300 mil y 320 mil pesos, aproximadamente unos 70 a 85 dólares. Mientras que por los más pequeños el gobierno le da un bono que ronda los 120 mil pesos, unos 30 dólares aproximadamente. Ella cree que lo que está haciendo es rentable y pretende seguir viviendo de esa forma, pero la realidad es que no es así de fácil. Aunque ella comenzó a ser madre desde los 14 años, pretende seguir teniendo hijos hasta que el cuerpo se lo permita. Sus dos hijos mayores ya no están con ella. Se fueron porque son adultos y empezaron a hacer su vida. Lejos de sus hermanos que tienen entre los 2 y los 15 años. Ahora mismo ella tiene 17 hijos, pero aunque parezca una tarea muy complicada de sobrellevar, ella lo ve positivamente afirmando que le conviene para seguir recibiendo ayuda del gobierno. Además, recibe ayudas de los mismos vecinos o incluso, si se ve muy atareada con los gastos, recurre a la iglesia y de allí también recibe ayuda. Parece ser que la mujer lo tiene todo muy bien medido y sabe cómo recurrir a otras personas para que ellos o ellas la ayuden. ¡Wow! Embarazada y al pendiente de todo, ni siquiera le queda tiempo para realizar las tareas mínimas del hogar, por lo que recurre a poner a los más grandes a que le ayuden con las tareas domésticas. En alguna entrevista que le hicieron, ella menciona que todos sus hijos son de diferentes padres, pero que de algunos ni siquiera sabe quiénes son, pues ellos simplemente desaparecen o dejan de preocuparse por sus hijos. Sobre el papá de su último niño, dijo no conocerlo ni saber dónde encontrarlo. Dice que ella se fue de fiesta y en esa fiesta le gustó un muchacho, después se fue con él y finalmente se enteró que estaba embarazada, sin saber quién era aquel hombre y mucho menos saber dónde vivía. A pesar de todo eso, ella menciona y lo dice sin preocupación alguna, pues dice que no le interesa conocer al padre del hijo que viene en camino. ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer. ¡Wow! Su casa es pequeña con tres o cuatro niños jugando por todos lados. En su habitación duermen ella y tres o cuatro de sus hijos más chicos. En la habitación siguiente organiza a los que puede, haciéndolos dormir en sentido horizontal para lograr que duerman varios. En el sofá de la sala duerme el mayor y en una última habitación tiene un camarote para los restantes. Los niños no tienen dónde jugar, dónde estirarse o dónde aprender sobre la privacidad. En la casa solo restan una pequeña cocina, un cuarto de lavado y la sala en donde no caben más de tres personas. Menciona que a veces le toca hacer holladas de sopa, después va y consigue huesitos baratos y después hace sancochos con frijoles para todos, pero cuando no tienen dinero, comen muy poquito. Además, dice que quiere seguir teniendo más hijos porque las niñas que tiene ya tienen entre 12 o 13 años y ella dice que muy pronto, posiblemente, ellas dejarán la casa e iniciarán su vida propia. Por lo que si se van, ella dejaría de tener ayuda del gobierno. Sin embargo, a pesar de lo complicado que pueda ser, ella envía a todos los niños y niñas al colegio con la ayuda del gobierno o acercándose a algún político de turno que visite su población. Es que en verdad no lo puedo creer, familia. Y estoy seguro que situaciones como esta no es la única. No es una situación aislada. Creo que así como ella, hay muchas otras personas alrededor de todo el mundo creyendo que por obtener ayudas del gobierno, de los vecinos, de las personas cercanas a ellas pueden seguir haciendo esto cuando no se dan cuenta que simplemente están cometiendo un error no solamente para ellas o para ellos, sino para todos los niños y niñas que nacen en ese tipo de situación tan precaria, familia. Yo, si ustedes a mí me preguntaran, yo veo esto como un problema bastante grave. Pues tan solo imagínense, si ya es complicado educar, mantener a un hijo o a una hija, tan solo imagínense mantener a 17 y próximamente a 18 hijos. Es una completa locura, familia. Sí, ya sé que ella tendrá sus razones, pero creo yo que no debería de pasar así. Y creo yo que no todas las personas deberían tener ese derecho a tener tantos hijos por doquier. Pues para ello se necesita estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad mental, psicológica, salud, física, entre muchas otras cosas más. Así que sí, familia, yo creo que antes de tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 hijos, primero que nada tenemos que estar bien conscientes de lo que es traer un hijo al mundo. Y que no solamente es traerlo y ya, y como sea, lo vamos sobrellevando, va a la escuela, y allá lo educan y después lo educo yo acá en casa y bla, 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 bla. Creo que tener un hijo es una tarea muy complicada, es la tarea más complicada de nuestra vida y es por ello que es muy importante saber a lo que nos enfrentamos para poder educar a un niño o a una niña adecuadamente. Eso es lo que yo creo. Tengo muchas cosas al respecto que decir de todo este tema, pero bueno, no me quiero alargar. Eso es lo que yo pienso. Creo yo que esto está muy mal y que a pesar de que ella, dentro de lo que cabe, puede sobrellevar la situación con sus hijos, creo yo que no es la manera más óptima y la manera más adecuada de darles esa vida. Ese es mi pensamiento, pero me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Ahora sí, sin más que decirles, familia, les recuerdo también que pueden seguirme en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto. Ahora sí, sin más que decirte, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!